El campo, friso, suelo alisado, gris en quiebre, movimiento ancestral, monturas, arneses, cuentas de alpaca, cuentas de plata, monogramas de oro, otros dueños, solo el campo. Ruleta rusa La cabeza gira, gira, sentada en la cama de un hotel de tercera categoría, la madrugada asoma a la ventana, el edificio de enfrente se desplaza, gira, gira. La cama, barco a la deriva, me levanto, me pongo un vestido, abro la puerta, bajo del marco todo gira, gira. Me aferro al pasaporte, conocerán de mí cuando la tierra se canse de tiritar. Ecuador, 2014